Mira, y ahí al lado, que nos manda a todos, Juan No sabe nada de ti, no sabe nada de mí Eres mi sueño y todo mi vicio Y yo para ti ni siquiera existo Te sueño, mi amor Solo te pido una oportunidad Ven que me muero por abrazarte Vente Quiero Dime que sí para escribirte un millón de canciones No te había dicho Y tengo miedo de que no te guste y me rechaces Dime que sí Que yo, que yo